Hola, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a ver cómo jugar GEMBLO, un juego originalmente coreano y bueno, es publicado por The Green Board Company. Así que vamos a ver cómo se juega. Bueno, el objetivo del GEMBLO es simplemente colocar la mayor cantidad de fichas antes de que se acabe el espacio. Para hacerlo, en orden, cada jugador va a colocar una de sus fichas en una de las esquinas, dependiendo de cuántos jugadores sean, y en su siguiente turno va a poner una nueva, con la excepción de que tiene que estar a un lado de distancia. Este es un lado de distancia. En el siguiente turno, lo puede poner aquí, por ejemplo, porque está conectado a una rayita. Este movimiento es inválido, porque aunque está a un hexágono de distancia, aquí está a dos rayas de otra pieza. Entonces se puede colocar aquí, o aquí, o aquí, pues donde sea. Siempre... Ah, no, aquí no. ¡Ja! Aquí. Ahí, porque está a uno de distancia. En ocasiones, por alguna razón, va a haber otras piezas involucradas, y no, aunque esté a uno de distancia, por ejemplo aquí, en esta raya de aquí, no puede poner una pieza en este hexágono, porque está rompiendo una pieza. Rompiendo. Sin embargo, puede pasar en medio de dos piezas. Supongamos que esta azul está por acá. Así. Y este jugador blanco lo quiero poner aquí. Aquí está pasando en medio de dos piezas. Este movimiento es posible, porque no está rompiendo la regla, de pasar encima de una pieza. Nada más. Esto es inválido. Esto es válido. Bueno, voy a acabar de hacer el juego, para que vean cómo se ve el tablero al final. Y en este momento, el jugador rojo ha perdido. No puede colocar ninguna otra pieza, porque los espacios, ya no hay espacios libres para que coloque más piezas. Y el jugador rojo se queda con todos esos puntos. Ahí suma los hexágonos que tengan sus fichas, y ese va a ser su puntaje. El que tenga la menor cantidad de puntos, es el perdedor. Digo, es el ganador. Cada jugador tiene 18 piezas idénticas. 8 de 5, que son estas que están aquí. 5 de 4, que son estas que están acá abajo. Y 3 de 3, que son estas de aquí. 1 de 2, y 1 de 1. Todos, así que todos tienen la misma posibilidad de colocar sus fichas. Además del tablero, así como viene, Este mismo tablero se puede utilizar para las modalidades de 2, 3, 4, 5 y 6 jugadores. Aquí si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. A ver, ahí tiene unos pequeños, pues como tréboles, Que indican cuál es el tablero para 3 jugadores. Es un hexágono. Nosotros lo pintamos con plumón rojo, para indicar cuál es el 3. Y, en el caso de 4 jugadores, Tiene unos pequeños hexágonos adentro del hexágono. Eso indica que es el tablero para 4 jugadores. Nosotros lo pintamos con un plumón azul, Para que se alcance a ver. Entonces, de 2, se juega en el tablero de 4. Cada jugador juega con 2 colores. En el juego de 3, se juega en este hexágono. En el juego de 4, en todo esto. Y en 5 y 6, en todo el tablero. En excepción de 5, que se elimina una esquina, Pero se juega en todo el tablero. Y así es como se juega. Jemblo. Adiós.